Por noveno año consecutivo se concretó el Chocolate Patriótico, organizado por la Cooperadora del Hospital Geriátrico. Conversamos con su presidente, la doctora Gladys Pereira de Vallejos. Gracias a Dios, como otros años, un éxito rotundo. Tuvimos una masiva afluencia, más de 220 o 220 personas que consumieron nuestro tradicional y riquísimo chocolate, más todo el catering, que este año lo conseguimos en donación absoluta. Tenemos que agradecer a esos comerciantes, indudablemente. Los números musicales y artísticos, una vez más, especialísimos, brillantes. Y por sobre todas las cosas, sorteamos más de 90 premios. Pero hay que caminar, hay que moverse para lograr esto. Hay que caminar, hay que trotar. Son prácticamente un mes y medio, dos meses de preparación de todos los que integramos la cooperadora, recorriendo negocios. Como te imaginas, algunos en la primera vez ya te dicen que sí. Este año hay que agradecer a la Providencia Divina. El Señor nos protegió porque casi todos los comerciantes a los que recurrimos nos donaron. Hay algunos que ni bien les pedimos, ya nos agradecen por permitirles a ellos hacer su solidaridad y su caridad. Cosa notable en esta época, ¿no? Que se dice que se está medio en semicrisis, pero los comerciantes y los empresarios del medio responden muchísimo. Y ustedes además donan al hospital. ¿En esta oportunidad qué fue? Y en esta oportunidad, es decir, en todo el ejercicio, en el último ejercicio financiero que comenzó el primero de junio del año pasado y que se extiende hasta el 31 de mayo de este año, donamos equipamiento aproximadamente por unos 37.000 pesos redondeando. Exactamente, nos costó todo lo que donamos, 36.929.56. Donamos dos aspiradores para terapia intensiva, un sillón de ruedas, un biombo triple, donamos dos camillas para traslado, bueno, dos sillas para la secretaría privada del hospital y tres camas para terapia intensiva que constituyen el equipamiento más oneroso. La primera que compramos el año pasado en diciembre nos costó 5.990 pesos. ¿Ya se piensa en un nuevo beneficio, doctora? Y estamos pensando en equipar el servicio de urodinamia, así es que es muy probable que a breve plazo hagamos un nuevo evento. Estamos pensando en una cena show o algo por el estilo que es lo que nos piden los asistentes al chocolate. Muchos nos piden también un té o un chocolate bingo. La verdad que nunca lo hicimos, pero vamos a procurar de incursionar en ese rubro también. Lo importante es juntar fondos.